hola qué tal gente cómo está bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal estamos en alfredo mendiola 52 26 y estamos aquí en autoland miren autoland donde venden carros semi nuevos que están por allá y también hay carros nuevos que venden por allá y bueno en esta oportunidad vamos a visitar vamos a ver carros nuevos totalmente nuevos selladitos vamos a ver el precio vamos a ver este vamos a ver cómo podemos obtener un carrito nuevo cuál es el método de pago cuál es este los requisitos y todo eso y para eso vamos a ingresar y vamos a ver ya miren por allá se encuentra hyundai también hay de la marca haley y así también hay carros semi nuevos como ven por acá todos estos son carros en mi nuevo pero en esta oportunidad vamos a ver carros totalmente nuevos de la marca hyundai todo va a ser de la marca hyundai nada más y cualquier número y la dirección lo voy a dejar aquí en la parte de abajo por aquí ya vemos un carrito moderno tienen como pueden ver hola qué tal buenas tardes por aquí vamos un carro hyundai también miren por acá vamos a ir en la agenda de autoland ya se presentó ahorita en este caso bueno primera instancia nuestro gran y 10 edad que es ya nuevo 2024 te comento en este caso de nuestro gran y 10 edad en 2024 como puedes ver ya es una nueva versión ya es un nuevo modelo de 2024 en realidad ha cambiado en este caso la máscara ha cambiado a la versión anterior de 2023 para que si viene un logo un nuevo plano y desde la primera versión de entrada cuenta con aire acondicionado y con seis airbags eso es lo que también ha cambiado a la anterior versión puedes ver la unidad en este caso y una pantalla táctil de 9 pulgadas este es este con llave así correcto si igual que el timón es se puede poner en altura ya y bueno la unidad cuenta solamente de la versión de entrada cuenta con las lunas eléctricas solo adelante y atrás miren como pueden ver está totalmente sellado está nuevo nada que de segunda para que ustedes puedan ver por aquí miren te puedo comentar también en este caso de la maletera que necesidad es espaciosa más de 300 320 litros de maletera y lo puedes también solicitar con glp no en este caso bueno solo es gasolinera pero igual la puedes solicitar con glp claro totalmente amplio si hay espacio y lo sigue a dar para poderla gnb esto de mi arte lo tengo en promoción desde 13 mil 490 dólares 13 mil 490 dólares este es del año 2024 2024 este carrito la información y todo esto y a ver coméntame sobre este carrito te comento en este caso es una parrilla como puedes revisar de caja ya es característico de la marca tiene estas luces led en forma de C también característico de la creta y luces led y abajo puedes ver en este caso tiene luces diurna y neblinera en esta unidad viene con aro en este caso es un aro 18 bitono deportivo y en cuenta con un botón de encendido como puedes revisar acá y espejos abatibles electrónicos este de acá si botón de encendido y espejos abatibles electrónicos en esta versión ahora el interior en este caso tiene en este caso un aspecto muy deportivo que lo combina en este caso con asientos de cuero y si puedes ver hilos rojos ¿no? que lo hace bien deportivo y también el timón forrado en cuero desde la primera versión tengo el timón forrado en cuero ¿no? así igualito con hilos rojos la pantalla también es una pantalla de 9 pulgadas que trabaja con auto android capri de iphone voy a prenderlo para que pueda en este caso tiene en este caso climatizador de aire acondicionado como puedes visualizar ahí en el medio este es climatizador de aire acondicionado, cámara de retroceso igual en todas las versiones y el tema de seguridad igual cuenta con frenos ABS-BD y tiene 6 airbags este cuenta con bolsas claro tiene 6 bolsas de en este caso de aire ¿no? 6 airbags tiene ¿no? este es mecánico ¿no? mecánico si es una versión mecánica en la versión automática de este motor es 1500 ya la versión automática pasa a 1.4 turbo 1.4 ¿no? si en la versión automática pero en la style ¿no? que es la tope gama ¿no? y acá puedes ver en el interior de la segunda fila tiene un cargador de celular carga rápida y también toma de aire ¿no? como puedes visualizar y en este caso esta unidad bueno tengo promociones con GLP esta unidad ya la tengo en GLP ah está con GLP ya si aumentamos en este caso bueno por eso el aro está acá ¿no? y el GLP estaría acá abajo ¿no? como puedes ver que viene solo gasolina y hay unidades que vienen así de fábrica también ¿no? allá que viene desde fábrica ya si esta unidad la tengo en bueno la creta está desde 29.90 en promoción ¿no? igual hay bonos de financiamiento como de mil dólares ¿no? que pueden entrar si hago bonos de financiamiento de mil dólares ahí te sale casi 19.90 trabajamos también con el tema de financiamiento si tiene unidades ya usada en este caso o que esté usando puede dejarla también como parte de pago lo que resta puede pagar lo que resta lo puede pagar el contado o puede financiarla también ¿no? financiar también ajá y aparte otro método de pago es ya crédito o algo en realidad todos los métodos de pago ¿no? puede ser como te digo crédito con banco inclusive fondos colectivos también tenemos la facilidad como te digo que pueden dejar su auto como parte de pago claro si podemos ayudarlos acá justo en la tienda tenemos todas esas opciones para poder ayudarle al cliente ¿no? claro bueno gente ahora vamos a ver este carrito que estamos viendo ahí en la parte de atrás ese carrito vamos a ver ya que hemos visto este carro de acá ahora este carro es tres filas de asiento allá solamente dos ¿no? y acá llevan tres filas de asiento como pueden ver por aquí acá uno y dos y 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 lo peculiar de esta unidad es que te permite una tercera fila de asientos para que para que traen dos personas más a diferencia de la creta normal igual tiene una parrilla de cascada como puedes visualizar ¿no? característico de la marca hyundai igual en este caso de la creta tiene la parte 6 en luces led en esta oportunidad estamos viendo la tope de gama de la creta grande ¿no? esta unidad la tengo en promoción desde 24 490 ya 24 mil 24 mil 490 dólares ya 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 Já ya 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 android que a play de iphone en este caso de la pantalla como puedes visualizar ahí es digital en el panel del piloto la versión de entrada igual tiene una pantalla digital pero de 7 pulgadas eso es lo bueno que esto tiene tres filas de asientos como puedes visualizar mira en este caso bueno he abierto para que más garriga en este caso la tercera fila de asientos ahí puedes dar un salto y inclusive voy a ver para quedar que no sólo entran niños en la tercera fila sino entran personas adultas yo que soy grande tranquilamente estoy acá sentado cómodo también pueden ir acá las personas adultas y los niños atrás claro personas adultas también atrás claro es espacioso como para una familia que vaya de paseo para que una familia vaya claro pero también tenemos esta oportunidad de una tercera fila de asientos el motor de esta unidad es un motor 2000 y un nuevo motor de hyundai que tiene gasolina gnb solo gasolina gasolina en este caso solo gasolina también se le puede transformar y tenemos en este caso promociones para transformar los glp en la misma empresa con nosotros mismos para que no pierdan la garantía las unidades de hyundai tienen cinco años de garantía sin límite de kilometraje estas unidades por lo peculiar viene bastante familia porque como te digo el precio es bien cómodo lo tengo como te digo desde ese precio de 24 490 en promoción su precio real en realidad es como desde 27 mil 490 pero la promoción este mes y si vienen de parte del canal habrá alguna promoción ahí le hacemos un descuento adicional no tal vez podemos regalarle láminas de seguridad las placas y tarjetas aparte de los bonos que tenemos igual tiene un bono de financiamiento bonos desde 1200 dólares en este lugar si el tema de financiamiento lo vemos con un amicar bueno aquí vemos una hyundai tucson como pueden observar en color negro y vamos a ver las características de éste de este carrito trabajo de cada unidad que estamos viendo le voy a dejarle el precio y las características aquí en la parte de abajo del vídeo mira aquí por la parte interior como como vento totalmente nuevo en este caso te voy a presentar nuestra camioneta insignia en la tucson ya es la cuarta generación de la tucson es igual 2024 en el frente como puedes ver lo que se característica de la de esta camioneta en los leds en forma de ángel no de ala de ángel en este lado ya ya y acá están los faros no son unos a los bien potentes solamente tiene en este caso falso ya el aro es en este caso desde agro 17 arranca de esta unidad no igual a 7 bueno le puede poner hasta 19 de ahí la full pasado 18 y la más tope que es la versión límite para 19 y la más grande esa es la versión de entrada la más pequeña ahora 17 si en este caso contestó la versión confort la versión de entrada 2024 también 2024 todas las soledades como tenemos son 2024 este no tiene un botón no tiene un botón a partir de la otra versión que es la full ya tiene botón de encendido ok no hoy tiene botoncito acá en el interior como puedes ver lo que bueno lo que resalta más en este caso es igual la pantalla que es una pantalla de 8.5 pulgadas tienes cargador inclusiva inalámbrico de celular en el tema de seguridad como todas las unidades de hyundai tiene 6 airbags no son 6 bolsas de aire y tiene frenos abs y vd no en todas las versiones tiene dos filas de asiento esto solamente son de dos filas de asiento la tucson es este mecánico de esta versión es mecánica correcto si como puedes visualizar mecánica en el motor es igual el motor 2000 no de 6 velocidades muy aparte del retro no todo es eléctrico si hay gasolineros y también de fábrica con glp claro como ya vimos la primera como el así no la creta correcto si igual en la parte de atrás en este caso es bien espaciosa y tiene dos cargas rápidas ahí para las personas de atrás no igual la ventilación de aire acondicionado para la segunda fila de asiento y el precio lo más importante aquí cuando el precio esta unidad en mecánico la tengo en promoción desde 27 4.90 27 4.90 si desde ese precio arranca en este caso la tucson ya tiene un bono adicional igual manejamos bonos de financiamiento la maletera es una maletera super amplia si tiene cobertor inclusive ya desde la primera versión cobertor de maletera anteriormente las tucson no tenía este cobertor de maletera y solo venía con un airbag ahora viene con seis airbags gracias por tu visita los esperamos a todos los seguidores y suscriptores del visito acá en la tienda y le vamos a dar un descuento adicional nos encontramos en la avenida alfredo mendiola 5226 a dos cuadras de naranjal acá en autolam bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y si es así por favor suscríbete al canal regálame tu like aquí estamos en autolam miren ahí en parte de arriba hemos visto de la marca hyundai de ahí se vienen más vídeos acá sobre carros semi nuevo y bueno gente conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau cuídense